Algo que se llama hipoxemia, o sea que no es normal, este, y así que gracias a Dios me llegó hoy, apenas ayer lo encargué y hoy me llegó algo bien sorprendente, pero lo encargué ayer en la mañana temprano, temprano, y hoy me llegó hoy domingo. Este, me llegó a unos lockers, que ahí pone uno que es lo que esté más cerca, así que ahí me llegó a uno de los lockers que son de Amazon, y este, y me ando checando el oxígeno a cada rato, pero no he bajado a algo de, que tenga que asustarme. Y así que, me mido el oxígeno ahí a cada rato, cuando me siento un poquito mal, me lo mido, si he bajado a 89, a 94, 93, pero no sube a 97, 98, no, o sea que no estoy normal. He recibido también, ay amigas, es desesperante, pero pues todo el mundo tiene el derecho de opinar, que a veces que me escriben, pero ya son palabras muy fuertes, son muy ofensivas, que hay personas que las tengo que bloquear o borrar el comentario, que son muy negligentes. No están en mi lugar, no están en este momento que yo estoy viviendo, no es fácil dejar a mis siete nenes e irme así, no es fácil, tengo que ver que tengan comida, tengo que ver que todo esté listo aquí en la casa para ellos, este, no le puedo dejar todo a Misael, este, porque él también trabaja, y yo tengo que dejar que haya comida aquí en la casa, que haya, este, que haya, este, cosas para ellos, o sea, lo indispensable para ellos, este, comer mientras yo estoy en el hospital, y a Misael, pues les prepara la comida, y, y me tengo que preparar, y este, pero las personas a veces te tiran y te buscan, no es fácil, bueno, solo Dios me entiende, y, Dios es hermoso, y él me entiende lo que estoy pasando, y no es decir, pum, ve, rápido, no, el oxígeno no ha bajado mucho, mucho, sí, siento que me hace falta el aire, pero ya mañana voy a ir a preguntar, y ellos ya tienen aquí todo, comida, ya está todo, ya está todo listo para ellos, y, pues mañana voy a preguntar a la oncología, a ver qué, qué me dicen, y pues sí, amigas, este, gracias a las personas que me entienden, que, eh, por gracias por sus oraciones, se los agradezco con toda mi alma, este, no es fácil todo esto, y hoy agarré fuerzas, y esas fuerzas vinieron del cielo, vinieron de Dios, porque a veces yo ya no puedo, me di una pinta duquis, ahí anduve, tratar de estar animada, porque cuando yo estoy triste o estoy tirada, mis nenes, lo sienten, yo los miro triste a todos, y así que trato de animarme, por más que, yo no pueda, saco fuerzas de donde no tengo, para, para que ellos me miren sonriente, y alegre, este, y pues sí, amigas, eh, solo uno que está pasando por esto sabe la lucha que lleva, la cruz que lleva, y Dios primeramente sabe todo, eh, perdón por hablar despacito, ya están durmiendo mis nenes, ya están durmiendo mis abel, y este, pues gracias, gracias por todo su apoyo, gracias por todo su cariño, y, si Dios permite, y me da energía, me da salud, nos vemos para el próximo vlog, bye.